Con mucha gente en el medio y con poco tiempo para resolver Esteban las indicaciones para... Piden penal, piden penal, le va a reclamar Juanito Casares A ver, ahí está Chico No, esto es penal, esto es penal, claro La tomó con la mano, la pelota estaba en juego, es insólito Con la experiencia de Goals, un segundo de desconcentración El árbitro tampoco se dio cuenta Porque no lo ha cobrado de hecho, pero tendrá que cobrarlo Al menos a instancias del VAR Es decir, el arquero lo hizo, esto, mira El arquero se la da a Goals Y el árbitro ya se está volviendo para que saquen Es que estaba en juego la pelota Pero la Molina ya está volviendo, ya le está dando juego Yendo para la mitad de la cancha, juegue Ahí se da vuelta la Molina Pero mira, él está mirando, mira, 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 mira Pero por qué el árbitro no cobra penal de inmediato Mirá cómo saltaba Jiménez hacia atrás